La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones. La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar lo bello de la amistad. Y empiecen calificaciones, y empiecen calificaciones. ¿Por qué estamos viendo este documental tan apocalíptico? Porque Monche insistió. Ay, bueno, si decirles 30 veces que viéramos este documental es para ustedes insistir, pues entonces qué poco aguantan, ¿eh? Ay, o sea, cero cool. Deberíamos de estar viendo el reality show de Paris Hilton ahorita, ¿verdad, Dani? Les aseguro que se ven del hiper-mega-nabo viéndose como lechuzas todo el tiempo. ¡Y Dani! Sí, Jenny, lo que tú digas. Bien, dicen que el amor embrietece, pero el caso de mi prima es patético. Monche, cámbiale de canal, que ver esto me deprime. No. ¿Qué no ves que el mundo se va a acabar? Y lo que se van a acabar son las palomitas y te las sigues comiendo. Dámelas. No. ¡Dámelas! No. ¡Que me las dé! Que no. ¡Ay, Luches, ya me asustiaron! Monche, si sumaran las leyes de Newton más tu coeficiente intelectual, el resultado sería un accidente. Es por eso que el calendario... Dejen escuchar que esto está interesante. Yo no puedo creer que el mundo se acabe el 21 de diciembre de este año. Pues sí, eso es cierto. Eso quiere decir que el mundo se acabaría... Recuerden, yo fui su presentador, sabidio, oriental y zarraras. Y no esperamos que el próximo campeonato, algo hasta el final. ¡Ay, no! Sería súper mal plan que el mundo se acabe hoy, porque mañana hay rebajas y quiero comprar ropa súper hiper mega fácil. Algo que ustedes nunca entenderían. ¿Verdad, Dani? No sé, Jenny, no entendí. Oigan, pero si lo que dicen en el documental es cierto. Ay, es obvio que no es cierto, porque en primera las calles estarían desiertas. Eso de desiertas me suena como a cuando hablas de ciertas personas. ¡Desiertas! Monchi, cuando digo desiertas me refiero a que no hay nadie en la calle. Y yo cuando digo desiertas, me refiero a que hablo de ciertas personas. ¡Desiertas! Les voy a demostrar que eso no es cierto. Oigan, ¿se acuerdan cuando una vez yo también pensé que el mundo se iba a acabar? Monchi. ¿Estás bien? No. ¿Y ahora qué te pasa? Nada. Es solo que hoy se acaba el mundo y eso. ¿Qué? ¿De dónde sacaste semejante tontería? Eso es lo de menos, Beto. Importa, es que ya no voy a poder hacer ninguna de las cosas que quería hacer antes de que se acabara el mundo. Eso me desexprime. ¡Deprime! ¿A ti también? Oigan, miren esto. ¿Lista de cosas por hacer antes de que se termine el mundo? ¿Eh? ¿Anotar un gol? ¿Cómo? ¿Besar a una chica? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Eruptar el abecedario por el micrófono del director? Buenos días, queridos educandos de la escuela secundaria Constantino Quijas. Ahora, para que lo recuerden, el abecedario. Esas son las vocales. Esas son las vocales. Quítate, quítate, quítate. Yo tengo que salvar al mundo. ¡La lentura de los cosméticos! ¡Guau, Cala! Y al final, el mundo no se acabó. No hay nadie en las calles. Tranquila, Adri, seguro existe una explicación. Creo que la explicación ya la dijeron muy clarito en el documental. ¡El fin del mundo! ¡Cálmate! Ya me calma. ¡Oye, que te calmes! Pero ya me había calmado, Beto. Sí, perdón. Me emocioné. ¡No te emociones! ¡Oye, oye! ¡Por qué no! Tranquilícense. El mundo no se va a acabar. Es más, para que vean que aquí no pasa nada, le voy a marcar a mi papá. No tengo señal. ¡Oh, o sea, el mío, si quieres! ¡Ay! ¡Ah! Yo tampoco tengo señal. Ay, tranquilos. Esto no quiere decir nada. Tiene una explicación. Lo que definitivamente no podemos hacer es perder la calma. ¡Este fin del mundo! No te preocupes, Adri. Yo voy a protegerte. No me interese si es el fin del mundo. Pero si me vuelves a abrazar, será tu fin, cachazapés. No, es que no es mi culpa que solo haya parejitas aquí. Bueno, creo que es momento de encender el televisor y saber si algún noticiero está transmitiendo este apocalipsis. Beto, en español, que nadie te entendió. Pues creo que Moncha se río porque me entendió, ¿no? No, no, no me río de eso. Me río porque me acordé de las calles de ciertas personas. ¿Qué? ¡Así me suena! Olvídalo. A ver, a ver, lo que quiero decir es que hay que encender la tele para... Ay, no, no puede ser. La tele no enciende. ¿Saben lo que eso significa? ¿Y el control remoto no tiene pilas? ¡No! ¡Se acerca el fin del mundo! Sí, el mundo se va a acabar y yo estaré sola. Ay, qué mega oso. Ojalá que si no venga en mi biografía no autorizada. Bueno, yo por lo menos veré el final junto a Clara. Ay, chiqui baby. Cosita. Conquesito. Pollito. Panzoncita. Oye, yo no estoy panzoncita y quítame las manos de encima. ¡Ey, ey, basta! ¿Que no ven que estamos a minutos de desaparecer? Hay que conservar la calma. ¿Verdad, pollito? Tienes razón. ¿Saben? Nunca me imaginé vivir este momento con ustedes. Sí. Esto me recuerda a todos esos momentos divertidos que vivimos todos juntos cuando fuimos a la playa. ¿Te acuerdas? Monche, nunca fuimos todos juntos a la playa. En razón no pude recordar ningún momento divertido. Por lo menos voy a poder pasar estos últimos momentos contigo. Te quiero, ratoncita. El amor cambia a Roque de un chico rudo a un cursi enamorado. Ay, sí, mi amor. Ay, perdón. Me dejé llevar. ¡Ey! A mí nadie me dice cursi. ¡Roque! Aunque tiene razón, has cambiado. Digo, para bien. Te voy a hacer un calzón chino del que te vas a acordar toda la vida. Roque, qué gusto verte. Tienes tres segundos para correr, cachazapés. O sea, ¿cómo? ¿Cuentas tres y luego corro? ¿O corro y luego cuentas tres? ¿Y si mejor quitamos el uno y el dos? Ya, Roque. Monche solo estaba bromeando. Pues sí. Pero esas bromitas van a hacer que se quede sin dientes. Monche, mejor discúlpate con Roque. Sí, Roque. Te juro que no te vuelvo a decir narizón, ni menso, ni tarano, ni ninguna de esas cosas que siempre te he dicho. Monche, creo que ahora sí tienes que correr. Esto se tiene que acabar. Roque, ven acá. Roque. Hola. ¿Qué fue eso? ¿Eso es amor? Claro que no. ¿Pero por qué? Sí, tú fuiste la que me besaste. ¿Y? ¿Y? Entonces, eso quiere decir que el amor de Adri y Roque es real. Somos novios. Ay, odio ser tan cursi. Roque. Gracias a mí, dejaste de ser un abusador. Un pendenciero en la seco. Bueno, pero tú mejor que nadie sabes la sensación de felicidad que da ser un abusador. Vamos a la enfermería. Monche se está sintiendo mal. Ay, pobrecito. No te preocupes. Yo te voy a llevar a la enfermería. Gracias a ti.